Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará Me pregunto dónde estás Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar No quiero ver y de rosas no quiero ver y de rosas no quiero ver Decídete Ya no hagas más sufrir así mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Pero ayer te vi Abrazándolo Vuelo yo Aunque mi amigo es No dudes más Dime lo que sientes Dime lo que sientes La mejor sonrisa es para él Sorprendo las miradas Según tú Según tú No pasa nada Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Y que tal vez Te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Yo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Una lágrima No basta para que yo te perdone, que robaste mi alma, tú te llevaste todo Y ahora vienes a mí, pero sin nada Te lo pido, por favor, no me mires con amor Si acabaste conmigo, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí Ten compasión, ya no me busques Tú no me amas y yo cuando te miro De todo me olvido y quiero abrazarte Quisiera abrazarte y quedarme siempre juntito a ti Te lo pido, por favor, no me mires con amor Si acabaste conmigo, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí Ten compasión, ya no me busques Tú no me amas y yo cuando te miro De todo me olvido y quiero abrazarte Quisiera abrazarte y quedarme siempre Juntito a ti Juntito a ti Una lágrima no basta ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Juntito a ti He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mí me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto Que engañas y mientes Como ninguno Mi alma reclama Reclama con llanto Porque si tenía amor Porque si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo, no tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Hoy comprendo Porque mi corazón Está muriendo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Mi alma reclama, reclama un llanto ¿Por qué si tenía amor? ¿Por qué si yo era el mejor? Hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón está muriendo De soledad, de soledad Está muriendo ¿Por qué si tenía amor? Qué sorpresa, qué sorpresa verte Hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti, mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decirte lo que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Felicidad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Que porque estoy triste No, yo no tengo nada Que si es porque te fuiste No, yo ni me acordaba Que si era divina Una onda pena Que no soy el mismo Que antes fuera Y yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé Y que para mí Que para mí No vales Mi corazón Te quiere Pero ya no puedo más Voy a gritar Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa La gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Te quiere Mi corazón Te quiere Te eliminarlo Te quiere Te quiere Te libero Maral Tu Te Te He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Era yo el que olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Corre que mi vida Eres tú Es mi soledad Amar Amar Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Allí en mi alma Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban Me daban todo Por nada Hoy sin ti Mi vida se acabó Porque mi vida Eres tú Mi vida Eres tú No te perdimos ¿Qué tal para comfort Z Не pudiste? Tú Qukie ¡Gracias por ver el video! No, ya no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, por ti mi alma sufre Y tú eres la razón de mis noches tristes Te quiero mi amor, yo no renunciaré No renunciaré a vivir sin ti Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Te perdones ya el pasado cuando yo Te hice mal, te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mí Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Te pido Cuando tú solamente Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal No merezco nada de ti No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Te voy a dar Trabajarías Me pagaría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Quisiera yo saber quién hace el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino la olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo no me tardo Y todavía la espero bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches, las noches, las noches, las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Regresa chiquita Regresa Regresa La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella Que mande una botella de vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Quisiera yo saber quién ha servido Derrotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Qué difícil lo hacer para mí Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Destrozaste un corazón y cómo duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Y sin saber ni imaginar Lo que estoy sintiendo Un nudo en mi garganta Me impide reclamar Lo que creía mío Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza para mi tristeza No sentir Mi razón por la vida Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Sin su amor Ojalá lo que me has hecho No tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti Y tú eres culpable de que hoy me sienta así No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte a mi lado Vida mía Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza para mi tristeza No sentir Mi razón Por la vida Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Sin su amor Sin su amor Sin su amor Que paso tantos días Sin escuchar tu voz Que te empiezo a extrañar Será que de ti Me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco En ese tercer día En ese tercer día Me atreví a besar tus labios Abrazarte fuerte Abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta Creo que si es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Como ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo No, 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 no Cuántas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y cuantas veces Diciendo cariño Jorabas conmigo Y yo sin saber Y quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Lo sabes bien Que no podía Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas Y no vuelvas Y no vuelvas Y no vuelvas Tantas Tres veces, dirigiendo un cariño, bocadas conmigo, y yo sin saber. Hoy, quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor. Hoy, voy a olvidarte, lo sabes bien, que no podría, pero tú, pero tú. Vete con él, vete con él, y no vuelvas más, y no vuelvas más, y no vuelvas más. No he podido olvidar tu amor, he tratado de no recordarte nunca más. Pero tú, me robas la calma, y es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti. He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte, amor. Te reconozco, te extraño, es difícil aceptar que tú ya no eres mía. Si algún día pensaras en mí, solo llámame, yo sería de nuevo feliz, si tú me quisieras. Si algún día pensaras en mí, y quisieras regresar, yo pagaría, con mi vida, para que no sufrieras. Es que ahora pienso más en mí, es que ahora pienso más en ti, he sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte, amor. Te reconozco, te extraño, es difícil aceptar que tú ya no eres mía. Si algún día pensaras en mí, solo llámame, yo sería de nuevo. Si algún día pensaras en mí, y quisieras regresar, yo pagaría, con mi vida, para que no sufieras. Es que ahora pienso más en mí, es que ahora pienso más en mí, es que ahora pienso más en ti, he sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte, amor. Te reconozco, te extraño, es difícil aceptar que tú ya no eres mía. Te reconozco, te extraño, es difícil aceptar que tú ya no eres mía. Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía. Música 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 Que mis brazos se vayan contigo, que los tuyos se vengan conmigo, para vernos los dos cara a cara, y juntar nuestros labios heridos. Música Y decirte mil cosas secretas, que no escuchen tus propios oídos. Música Quiero ver esos ojos bonitos, y acabar esta gran tentación, y morderte esos labios preciosos. Música 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 Quiero ver esos ojos bonitos, y acabar esta gran tentación, y morderte esos labios preciosos. Música 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 Eres un sueño bello Eres mi alegría, la dueña de mi amor ¿Qué haría yo si alguna muerte De ganas de pensar en mí? Vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez De ganas de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo ¿Qué haría yo si alguna muerte De ganas de pensar en mí? Vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna muerte De ganas de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo 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 Yo no conocía Tan mágica sensación Sin tu amor, no sé qué haría yo Sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy Sé que te amo Tú eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida, eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Solo Para ti Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida, eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Son Para ti Para ti Y poco a poco yo Te fui adorando Hay amor Como te extraño Por presumir A mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probarles De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejándote Quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Hay en mi triste soledad Hay en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Hay en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida No he podido Conseguir Que tú Te fijes en mí He intentado Casi todo Pero tú No quieres Nada de mí Ni siquiera Ni siquiera Debo soñar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido? Si cada día Te quiero más Y más Y más Solo Solo me queda esperar Al besar Algún día Tú necesitas amor Entonces Ahí estaré yo Que te voy a recordar Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Definitivamente ya no estoy enamorado No sé cuál sea el motivo, algo raro ha pasado Como que ya no se me antoja tu mirada Y cuando toco tu mano, ya no siento nada Definitivamente ya tu amor no me interesa No sé cuál sea el motivo, solo tengo la certeza Y es que ya no se me antoja el abrazarte Y cuando beso tu boca, mi corazón por ti no late ¿Qué me hiciste para que no te quieras? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor para poder aceptar Que sientes igual que yo Pero, ¿qué le voy a hacer? Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar ¿Qué más me puede pasar? Si fuiste mi condena Si fuiste mi condena Definitivamente ya tu amor no me interesa No sé cuál sea el motivo, solo tengo la certeza Y es que ya no se me antoja el abrazarte Y cuando beso tu boca, mi corazón por ti no late ¿Qué me hiciste para que no te quieras? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor para poder aceptar Que sientes igual que yo Pero, ¿qué le voy a hacer? Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar Por ti no voy a llorar Que me hiciste igual que yo Si no tengo tu querer No tenía que llorar Si no te gu moral clocka y loga La grasa Puji Cuigo No Joy Lo Gracias por ver el video. ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extrañó? Tú no me quisiste más sabiendo que sin ti No sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extrañó? Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, te quiero solo a ti, mi amor ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás? Ayer una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar Ahora, una pena y un amargo llanto Que no puedo callar Te extraño Y te extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos y me doy cuenta Que te necesito Oh, Dios, cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora, tal vez tú no me amas Y yo te amo cada vez más Como te recuerdo, amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como te recuerdo, amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero Amor así, enamorarme de ti, no pensaba, pero de pronto mi cielo brilló, y sentí lo que nunca mi corazón sintió. Amor, el oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir tu piel, y el amanecer, recorrer tu cuerpo con ansia loca, y hacerte mi mujer, ha hecho que tú mi amor, tú, tú mi amor. Seas para mí, la mujer que soñé, por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. El sol más intenso, en el más cálido desierto, no se compara, con la luz de tu mirada. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, tú siempre serás, la mujer que soñé, que soñé. No te dejaré, tú siempre serás, la mujer que soñé. No te dejaré, tú siempre serás, la mujer que soñé. Que ya logré olvidarte, y cuando pienses en mí, también tendrás que sufrir. Al saber que me fallaste, fue muy cierto que al marcharte, sentí morirme de pena. Ya tengo otro nuevo amor, me libró de mis cadenas, y me hace falta tu amor, espero que así lo entiendas. Si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer, ya no me importas, no vuelvas. Fue muy cierto que al marcharte, sentí morirme de pena. Ya tengo otro nuevo amor, me libró de mis cadenas, y me hace falta tu amor, espero que así lo entiendas. Si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer, ya no me importas, no vuelvas. Si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer, ya no me importas, no vuelvas. Una guitarra llora, un amigo canta, una triste canción. El día lloré por tu amor, si un día lloré por tu amor, buscó que no me importas. Saber de aquello que una vez fuera su vida No le importó, creo que se le olvidó Que me quería Esa guitarra llora como si comprendiera Mi amargo dolor La gente me mira Y una falsa sonrisa les dedico yo Y la guitarra llora como si comprendiera Mi amargo dolor En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Soy siempre le flore No le guardo rencor No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Aunque mi corazón Siempre le llore Que ella no toque en canciones Ella no llore en guitarras No le guardo rencor 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 Y hoy me arrepiento A todos digo Que sin ti Soy feliz Pero no Pero no Pero no es cierto Ahora 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 Que no estás conmigo No encuentro un motivo Para soñar E intento olvidar Que fui yo Quien provocó Nuestra separación La verdad Es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes Tristes Sin poderte olvidar Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele La verdad Es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Que duele No tengo la respuesta, no No tengo la respuesta, no No tengo la respuesta, no Esta despedida me está matando. Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós. No quiero irme, mi Dios lo sabe, que me duele tanto. Sí, fuimos muy felices, pero hoy se termina. Nunca hubiera descubierto tu infame engaño. Uy, mi pobre corazón, está muriendo. Me voy amándote, no puedo odiarte. Me voy amándote, a pesar de tanto daño. Siempre te di toda mi vida, y me entregué por completo. Tú eras la razón de mi existencia, y hoy apagas mi luz, y me quitan tu amor. Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón. Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz, y nunca te hieran, como me has hecho a mí. Nunca hubiera descubierto tu infame engaño. Uy, mi pobre corazón, está muriendo. No, me voy amándote, no puedo odiarte. A pesar de tanto daño, porque siempre te quiero. No, me voy amándote, no puedo odiarte. Un cariño que no era mío, caricias que no eran de amor. Palabras que no eran sinceras, todo una mentira fue. Pobre tonto que te ofrecía, pobre tonto que te ofrecía, solo su vida. La casita que juntos soñamos, ya no será. Ay, hasta pena me da. Tú te reías de mí, y yo ilusionado, pobre tonto, enamorado. Sin querer caminé, al lugarcito aquel, donde yo te veía. Era la noche fría, la luna me cobijó, y solo ella miró. La pena, la pena que yo tenía, que era la noche fría, y la luna me miró. Sin querer caminé. Sin querer caminé, al lugarcito aquel, donde yo te veía. Era la noche fría, era la noche fría, y la luna me cobijó, y solo ella miró. La pena, la pena que yo tenía, era la noche fría, y la luna me miró. Ay, hasta pena me da. Yo ilusionado, pobre tonto, enamorado. Esos ojos preciosos. Motivaron, mi deseo de amar, cuando estaba tan triste, de una desilusión. Acércate, déjame abrazarte, quiero sentir, quiero saber que no es un sueño. No confieso hasta ahora, solo tú has sido capaz, de hacerme sentir, realmente feliz. Tu comprensión, mi amor, tu cariño, tu todo, han llenado mi vida. De felicidad, esa ternura en tu mirada. Habló sin decir palabras, me envolvió en algo tan bello. Me llenó de alegría. Me llenó de alegría. Hoy sé mi corazón. Sin ti, moría. Me llenó de alegría. Me llenó de alegría. Me llenó de alegría. Hoy sé mi corazón. Sin ti, moriría. Hoy sé mi corazón. Hoy sé mi corazón. Yo, sin ti, moriría. Gracias por ver el video 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 Pequeña Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 Nunca hemos terminado, ¿por qué borrar el pasado? Vendamos hacia adelante con nuestro amor Y que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Vuelve a mí otra vez Si tú no quieres liberme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Vendamos hacia adelante con nuestro amor Y que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Y que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Vuelve a mí otra vez ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!